En Izúcar de Matamoros, los índices de violencia continúan incrementándose. Angélica Vázquez, encargada del área de atención a víctimas de violencia, señaló que las principales víctimas son mujeres mayores de 15 años. Son altos los casos de violencia de género. A partir de los 15 años en adelante. La mayoría de veces los hombres. Sí, existe entre todo, pero también no dejemos aunado que los hombres también sufren violencia. Nosotros prevenimos cualquier situación que pueda dar a cualquier proceso legal. Nuestra función es proteger a las víctimas, darle el seguimiento correspondiente o, en su caso, canalizarlas cuando existe violencia extrema. Indicó que se ha detectado que los hombres también son víctimas de violencia. Sin embargo, omiten denunciar por temor a las críticas. Sí, los hombres sí se callan por miedo, temor, a lo mejor pena. El que pueda decirle a la gente que un hombre esté sufriendo violencia. Sí está mal porque realmente al callarnos seguimos generando más violencia. El área de atención a la violencia en Izúcar de Matamoros ofrece orientación jurídica, psicológica y resguardo en caso de que la víctima enfrente una situación de alto riesgo. Pues créeme que al inicio sí había muchas personas que sí se callaban. Ahorita, pues, yo creo que con el paso del tiempo se han dado cuenta que sí han habido buenos resultados y hemos sacado muchos asuntos en los cuales han tenido, pues, más que nada, se sienten protegidas las víctimas. En calle Ayuntamiento Sin Número, Colonia Centro, en el Auditorio Municipal, Planta Alta. Ahí nos encontramos. No, ningún costo. Contamos con cuatro áreas, que es trabajo social, el área jurídica, psicológica y operatividad.